El mundo en Colombia, Ney Avila Moreno alias Karina, una de las guerrilleras más buscadas, quien se entregó a las fuerzas militares de ese país, aseguró que el grupo revolucionario colombiano se debilita cada vez más. A sí mismo Karina negó haber participado en el asesinato de Alberto Uribe Sierra, padre del presidente de ese país, Álvaro Uribe. Si Karina quiere abandonar el terrorismo de la FARC y reintegrarse a una vida pacífica con sus compatriotas, la abelgamos con ese sentimiento fraternal que Colombia ha tenido con aquellos que rectifican. Una de las guerrilleras más buscadas, Ney Avila Moreno, mejor conocida como alias Karina, se entregó ante los mandos militares colombianos. La presión de la fuerza pública fue uno de los motivos que incidió en esta decisión. La decisión que yo tomé de reinsertarme fue por la presión del ejército en el área. La subversiva que comandaba el bloque 47 de las fuerzas insurgentes y que permaneció 24 años en las filas de la FARC, pide a sus compañeros guerrilleros que se reincorporen al plan de paz de Colombia. Al respecto, mis compañeros los invito a que cambien esa vida que llevan dentro de la guerrilla. Hay que hacer algo por la paz en Colombia. Y eso de hacer algo es precisamente lo de mi desmovilización. Sobre el asesinato al ex secuestrado, Alberto Uribe Sierra, padre del mandatario colombiano, señaló. No conozco ni nunca supe quién fue el que asesinó al papá del presidente. Yo no tengo ni sangre ni manos manchadas en ese hecho.